Pues yo todavía no me acostumbro mucho al frío. Bueno, vamos a informar hoy jueves sobre cero impunidad y por eso nos acompaña aquí Ricardo Mejía Verdeja, que siempre nos informa de cómo vamos. El propósito ya lo saben ustedes y cada vez se difunde más. Además, es el que se tenga muy claro que no hay delito sin castigo, que el que comete un delito debe ser castigado y que no tiene por qué haber impunidad para nadie, sea quien sea, bajo la premisa de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Y por eso se trabaja todos los días y se manda el mensaje de que no sirve, no funciona el el moche, el tener en nómina a policías, el comprar autoridades. Eso puede ser que todavía se lleve a cabo en algunos lugares, pero no es la regla. Es la excepción, lo de la venta de las plazas, todo aquello que predominaba. Ya les platiqué de cómo hace algunos años un gobernador me comentó todo esto para los jóvenes, porque muchos todavía no habían nacido, que entró al gobierno de un estado y que le pidieron cita a audiencia unos empresarios y uno de ellos conocido del estado, que se dedicaba a actividades empresariales o así se le conocía como empresario y otro desconocido y los recibió porque los gobernadores, como cualquier autoridad, buscan que lleguen inversiones a los estados. Entonces, la audiencia la pidieron porque estaban dispuestos a invertir en el estado. Dice que platicaron y todo muy bien, que iban a invertir y ya cuando se despidieron, el empresario conocido, el empresario conocido salió y el otro se quedó y ya en corto le dice la verdad es que nosotros nosotros nos dedicamos pues a la venta o el tráfico de droga y teníamos un acuerdo con las autoridades anteriores y entregábamos una cantidad. Lo que queremos es saber cómo vamos a quedar ahora y a quién le vamos a entregar. por momentos muy difíciles para una autoridad y que se atrevió a decirles pues no, ya no hay en ese trato. ¿Por qué no lo piensa? ¿Por qué no lo piensa? Entregamos tanto, puede ser el doble, pero ya estamos trabajando aquí y no ha habido ningún problema. Y la respuesta fue no, se van, no nos podemos ir, pues se van. Bueno, ¿y cuánto tiempo nos da para irnos? No eran los tiempos de ahora que hay más agresividad. Y les dijo creo que dos meses y le dijeron no, no podemos irnos en dos meses, nos vamos a ir en cuatro meses. De acuerdo, pero se van. Y me cuenta el gobernador que a los cuatro meses se fueron y que extrañamente empezaron a renunciar policías, que seguramente también se fueron con los que tenían el control de la plaza. Entonces, eso no, también era muy común. Bueno, el caso de García Luna tiene que ver con ese proceder de que se perseguía a unos y se protegía a otros desde el gobierno. Entonces, eso también se acabó. No hay ningún grupo protegido. El que cometa un delito es castigado, sea quien sea. Y no hay acuerdos, no hay ninguna negociación. También esto les ayuda a los de la delincuencia para que sepan claramente de que no se permite la impunidad. que no les vayan a ir a decir, es que no te preocupes, no va a pasar nada. Ya es otra cosa distinta. Y ojalá en los estados se transmita el mismo mensaje, porque esto ayuda mucho. No sé exactamente cómo puedan darse estas relaciones ahora. Ahora, ha cambiado mucho, ha cambiado mucho. Ayuda el que se emitan estos mensajes y que se tengan mesas de seguridad en los estados, en donde participa no sólo la autoridad estatal, sino las autoridades federales. Entonces, son equipos conjuntos. Entonces, no hay uno que tenga mando absoluto. Porque todos los días, así como lo hacemos nosotros, se reúne el comandante de zona militar, el comandante de zona naval, el fiscal, el fiscal en algunos casos, el secretario de Seguridad Pública, el gobernador asiste. Hay algunos que no van, que envían a los secretarios del gobierno, pero yo diría que la mayoría sí asiste a las reuniones. Y hay unos que están casi al 100, siempre, ellos se encabezan. Entonces, hay coordinación que no existía. Entonces, no depende el otorgar impunidad de una autoridad. Es que es un equipo, es un trabajo coordinado. Todo eso ayuda mucho. Pero de lo que me preguntas, pues no ha habido hasta ahora estos evidentes acuerdos de autoridades estatales, a lo mejor a nivel municipal, pero ya no es un asunto generalizado. Donde tenemos todavía muchos problemas es en el comportamiento de los jueces del Poder Judicial y vamos a seguir haciendo la denuncia, porque siguen los abadazos. Y yo espero que se actúe, que el Poder Judicial tome esto como algo prioritario. El Consejo de la Judicatura. Hoy vamos a estar a conocer un caso sobre eso. Y también fue un sábado, ¿no? Fue un sábado, señor. O sea, ¿serían dos fuerzas que le tienen a ver con el Estado del Estado? Ahora, no, en general no, yo no puedo opinar. Hay menos, desde luego, impunidad, sin duda. Pero donde sigue habiendo notoriamente más impunidad, protección, es en el caso del Poder Judicial, para liberar a personas que cometen delitos y que al final resultan inocentes y los liberan porque se integró mal la averiguación o por cualquier excusa, cualquier pretexto, que resulta que se vuelven muy, muy, muy legalistas. Es un problema estructural, pero hay que atenderlo. Pero puede salir del Poder Judicial una reforma en ese sentido. Este, sí, porque hace falta, hace falta. Y no es ánimo de estar socavando la credibilidad del Poder Judicial, porque no se puede también generalizar. Es en algunos casos, pero sigue presentándose ese problema. Y no se inicia ningún proceso de investigación y la Judicatura es para eso. Eso es el Poder Judicial dentro del Poder Judicial, porque el Ejecutivo no puede intervenir, tampoco el Legislativo. Tiene que surgir del interior del Poder Judicial y para eso es la Judicatura. ¿Por qué? ¿Por qué no van contra los nacimientos? ¿Ahora qué? ¿Por qué no van contra los nacimientos? En la Corte van a discutir una pauta que ya propusieron, esa pauta que se cancele todos los nacimientos o expresiones deliciosas en los espacios públicos. ¿Se va a discutir? Pero, por ejemplo, eso. O sea, ¿para qué se meten con las tradiciones, con las costumbres del pueblo? ¿Por qué no se meten en esto que estamos tratando? Está como lo otro, discutiendo para que no haya presión preventiva a los defraudadores fiscales. ¿Cómo van a estar protegiendo a factureros, ya quienes se hicieron inmensamente ricos y van a seguir? Vamos a seguir con lo mismo, lo que surgió hace 15 años, el uso de facturas falsas, que era un descaro tremendo. ¿Y ahora que es delito grave lo quieren quitar? No, no, porque aquí lo vamos a denunciar. ¿Cómo van a ser jueces, magistrados, ministros, defensores de delincuentes de cuello blanco? ¿Cómo va a ser el dinero el que predomine y no la justicia? ¿La justicia no les importa ni la menciona? ¿Dios quiere gobernar al país y lo están haciendo? No. ¿Y la sentencia hacen lo que quieren? ¿Nadie los paga? ¿Solamente se envidió? No, 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 se ha avanzado. Hay todavía muchos obstaculos, pero vamos a seguir tratando el tema. La fuerza de la opinión pública es un poder. Todo lo que hacemos. Antes hacían lo que querían porque la gente ni se enteraba, no se sabía quiénes eran los jueces, quiénes eran los magistrados, quiénes eran los ministros. Todo era casi en la clandestinidad, todo se daba en la clandestinidad. Ahora no. Y hay que seguir denunciando. Pero bueno, ya fue mucha introducción. Vamos. No. 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 No.